El color rojo es el del fuego y el de la sangre, está asociado al peligro, la guerra, la energía y la fortaleza, detalles que calzan perfectamente con un goleador como Mosto. Miguel ha defendido en el Perú las camisetas rojas de Boloñesi y Cienciano, acaba de volver de Inglaterra, donde jugó por el Bansley, también de sedas rojas, adicionalmente el delantero, defendió la rojiblanca. Rojo parece ser el color que pinta de cuerpo entero a Miguel Mosto, el delantero que acaba de volver a Tacna para ser parte de otro hecho histórico en el club, su primera participación en Copa Libertadores de América. Llegó para erradicar la carencia de gol del coronel, regresa a Bolo cuatro años después. Miguel Mosto creció futbolísticamente desde que dejó al Bolito y pasó por Cienciano, donde cosechó una recopa sudamericana. Hoy Bolito creció, se convirtió en Boloñesi y necesita del delantero para hacerse aún más fuerte. Miguel Mosto, o simplemente el goleador, un hombre que lleva consigo 88 gritos de gol, curiosamente, todos con camiseta roja. Espera este miércoles frente a Flamengo, volver a gritar un gol. ¿Por qué no? Un gol mágico, como el que le marcará a Juan Flores en el 2002, precisamente en Tacna. O como aquel que le gritó al actual campeón de Copa Libertadores, Boca Juniors, en Cusco. Tacna aplaude el regreso de un hijo pródigo, el regreso de un hombre que siempre vistió del color que simboliza el peligro, el rojo. Un hombre que resume su esencia en tres letras, gol. ¡Gol! Otra vez a Gazzetta, el centro, Mosto, que la va a encortar. ¡Golazo, golazo, goooooooool! ¡Gol! 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 Su sello en Chancay El diamante ahora está arriba En el marcador le gana Cerca Torres Pelaza Pide Miguel Ángel Pasó Mosto, cuidado, Mosto ¡Gol! ¡Gol! Del cienciano jusqueño Apareció el goleador Miguel Mosto Juan Carlos va a salar Ya pasó Gilensal Hacemos el caso de Juan Carlos Silva ¡Ay, pivoteo! ¡El Pato! ¡Grande, Miguelito! ¡Gol! 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 ¡Casi el cienciano! Del cusco ¡Hastrick! Pide Miguel Mosto Tres goles en el Parcayenta Va a salar Ciber Juanca Vestiendo el atazo Y Alta que caía Mosto el peor arco ¡Gol! 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 Se queda con la pelota Ahí está El número que te gusta 69 Minuto 24 El segundo tiempo Y aparece ¿Aparece qué? Un contraataque letal La pelota al medio ¡Mostro! 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 Ahí está El 2 a 0 Para el bolo ¿Qué pasa con el Anca? Ya no gana en Guaraz De los 14 puntos Que tiene el torneo Boloñesi 11 los consiguió Guaraz Cero para Cienciano Que desperdició un penal En los pies de este señor El colombiano El colombiano ¡Gol! 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 El señor Berenano El empate del conjunto 1 para Cienciano 1 para Cienciano 1 para Cienciano ¡Gol! 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 Muy bien estructurado El gol Con Chiroque abierto por el lado izquierdo le da un pase en profundidad con mucha paciencia me queda ahí entre dos jugadores no te mandas a cazar no te mandas a cazar le queda para Mosto le pega fuerte al pie de palo sin escuchar que para el arquero Bologna habilitado está Mosto y este va a ser el segundo lo vas a hacerlo Miguel lo vas a hacerlo Miguel 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 Mosto otra vez segundo gol en el partido su segundo tanto en el campeonato todavía en Johan Sotil tendrá que trabajar mucho en eso la avistación de Perillo para Mosto Mosto, 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 Mosto el tercero, Mosto, Mosto GOL 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 de Cienciano otra vez y lo decimos HAT-TRIK de Miguel Mosto se viene Torres ahí está Torres Torres, Torres, Torres Torres, Torres GOSTÓ GOL de Mosto Miguelito gran gol 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 de Cienciano otra vez Miguel Miguel Mosto en el partido está simpático y está movido García Mosto cuidado GOL 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 de Cienciano que había mejorado el luchador la encontró Miguel Mosto pone en empate intacta Bolognesi sigue para Torres llegará o no llegará Torres llegó Torres se acomodó va a meter el centro por ciento GOL 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 perfecto el centro de Torres y apareció el goleador apareció él apareció Miguel Mosto para decir que en nueve minutos estamos en el cancilazo Cienciano Cienciano y ahora con Mosto y va a salar corre Charal haciendo la diagonal por adentro viene Marinho va a salar Edison Charal minuto treinta y uno va Cienciano Mosto GOL 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El goleador del campeonato peruano lograba al final del partido, tiene la creatividad para desimilar, pero estamos viendo esta jugada. ¿Qué pasa, Mariño? Como un poste que, oh, Pérez, de repente demasiado cansado, y aparece y muestra una posición dudosa.